El entrenador asume hasta fin de temporada. El italiano Claudio Ranieri se convirtió este viernes en el nuevo entrenador de Asn Roma, en sustitución del destituido Eusebio Di Francesco, tras firmar un contrato hasta el final de la presente temporada. Asn Roma está feliz de anunciar que Claudio Ranieri es el nuevo responsable técnico del club hasta El 30 de junio de 2019, reza el comunicado oficial publicado en la web del club. Ranieri viajó este viernes a Roma y se sometió al reconocimiento médico, algo que el club romano prevé para todos sus empleados, en la clínica de Villa Stuart. El técnico italiano se encontraba libre después de ser destituido como preparador de Fulham y debutará al frente del cuadro capitalino el próximo lunes en el duelo liguero contra Empoli. Ranieri, que ya entrenó al Roma de 2009 a 2011, expresó su satisfacción por tener una nueva oportunidad de dirigir al equipo romano, «Estoy feliz por volver a casa». Cuando Roma te llama es imposible decir que no, comentó el sustituto de Di Francesco, quien fue destituido el jueves tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones contra Porto. El cuadro romanista está además eliminado de la Coppa Italia, en la que perdió 7 a 1 contra Fiorentina, por lo que el objetivo de Ranieri será llevar al equipo a la próxima Liga de Campeones a través de la Serie A, donde en este momento es quinto, a tres puntos de la zona de clasificación. Temas La